Vamos con otra canción que también tuve la oportunidad de grabar, una canción del maestro Armando Manzanero Que tuve la oportunidad de grabar en el disco de Bellas Artes Como yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Es una hermosa forma de sentir de vivir, de morir y a tus sombras seguir así Yo te amé Como yo te amé Ni en sueños no podrás imaginar Pues todo el tiempo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día me lo puedas entender Tendrías que enamorarte como lo hice como lo hice yo de ti Para así saber Para así saber Como yo te amé 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 Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias